Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video más de Plants vs. Zombies Heroes, continuamos con este polívoco juego, así que empezamos. El día de hoy les vengo a traer un mazo con la heroína planta de Estello Solar titulado Mango Número 5. Así es, el día de hoy les vengo a traer la versión de Mambo Número 5, pero del bando de las plantas. Que para el que no lo sepa, pues Mambo Número 5 es este mazo que ya he traído hasta el cansancio al canal del bando de los zombies. Y esta vez les he traído lo que viene a ser una adaptación, un homónimo del mazo de Mambo Número 5. Pero pues en este caso del bando de las plantas y no del bando de los zombies. Creo que ya quedó claro lo que acabo de decir, entonces pues nada. Mambo Número 5, llamado Mango. Sé que no hay ningún mango en este juego, pero aún así quedaba bonito, ¿no? Porque el mango es una fruta y pues esta vez lo vamos a hacer del bando de las plantas, así que todo muy bonito, ¿no? Pues nos queda. Entonces, este mazo en realidad ya lo jugamos en mi canal de Twitch, pero nunca lo hice, este, nunca lo traje a YouTube hasta ahora. Entonces, quiero decir primero que nada, pequeño spoiler, que este mazo de aquí, si no me equivoco, fue invicto. O si acaso de 10 partidas, creo, si llegué a jugar las 10, perdimos nada más una. No recuerdo muy bien el dato, pero el caso es que a este mazo le fue increíblemente bien cuando lo jugamos en directo. Ahora, fue complicado, no voy a mentir, hallar todas y cada una de las cartas, lo que viene a ser el equivalente perfecto de cada pieza que había en el Mambo Número 5 original, porque, pues del bando de las plantas, no tenemos primero que nada teletransporte, que con Inmorticia lo usábamos bastante, pese a no ser precisamente Mambo Número 5 un mazo exclusivo de Inmorticia, con ella básicamente siempre lo hacíamos. Pero sí, primero que nada, no teníamos teletransporte, de manera que nuestra versión llega a ser muchísimo más deficiente que el Mambo Número 5 original, porque este Mambo de aquí, pues primero que nada, el robo de cartas del bando de las plantas no es muy bueno que digamos, y de hecho en esta versión no hay un robo de cartas muy bueno, de manera que debemos de jugar nuestras cartas con cabeza, y como es un mazo de control, debemos de garantizar que cada cosa que estemos controlando del bando de los zombies, valga la pena, porque si no, y empezamos a gastar dos cartas en un bicho, tres en el mismo, pues entonces se nos van a ir las cartas y al final pues vamos a valer en cuanto a control, así que es un poquito complicado el jugar este Mambo a la comparación del Mambo Número 5 de toda la vida, pero bueno, basta de chachara, vamos rápidamente al lío, ¿cómo funciona este mazo? Bueno, primero que nada, que ya he dicho esta palabra un millón de veces, segundo que nada, las condiciones de victoria que elegí para este Mambo son Diente Rey León y Uvas de la Ira, cosas que no se ven usualmente con Destino Solar y principalmente lo hice por eso, además de que son relativamente baratas, no tan costosas como algunas condiciones de victoria, que si llevábamos en el Mambo original del bando de los zombies, así que este creo yo es un punto a nuestro favor. El control pues es muy similar en realidad al control que había del bando de los zombies, sin embargo aquí el control es enfocado más que nada a un esbirro toda la vida, o sea, siempre, no a muchos como si lo hacía por ejemplo la Casa Recompensas Interestelar, Extinción y todas esas cosas, aquí tenemos que enfocarnos en un objetivo a la vez, si no, pues no vamos a poder controlar muy bien que digamos. Un equivalente que encontré en lugar de cortador de quesos para Mambo Número 5 del bando de las plantas, es Corazón Floreciente, ¿por qué? Porque pues es un uno que el héroe zombie siempre va a tener que responder y al final termina siendo eso precisamente lo que hace el cortador de quesos, sin embargo esto no nos aporta robo de cartas, pero pues hombre, creo que ya lo sabíamos, ¿no? Entonces pues nada, nos quedamos con esto, obviamente llevo Peta Plátano y Destino de Valla, Reencarnación está muy bien, es otro uno, y nos puede dar otra condición de victoria o algo de control para los hurros medios, así que me encanta, llevo estos otros dos, un reemplazo de entorno, no viene mal, y algo más para defender que Destino de Valla también se agradece, llevamos curación con Mecánica Ketchup, un par de molamazos, este 4 vendría a reemplazar lo que es Lakas, Recompensas y Interestalar, que no es muy bueno que digamos, pero evita ataques extra y tiene muchas saludas, de manera que pues hombre, son muchas estadísticas y nos viene bastante bien, también Gaso Z, obviamente la voy a llevar porque arregla el truco del superpoder de Masa Espora, de Destino Solar, que es una basura, y pues nada, una basura al menos en este mazo, ¿verdad? Porque pues estamos controlando, y pues eso es básicamente todo lo que tengo que explicar acerca de este mazo, creo que es demasiado lo que debo de explicar o lo que tuve que haberles explicado, pero en realidad es un mazo de control y simplemente es muy similar a Mambo y por eso lo decidí traer el día de hoy y compartirlo con todos ustedes por si lo quieren intentar, que al final es algo muy distinto a lo que usualmente suele jugar Destino Solar, que va más allá de un mazo de curación o un mazo de rampa y eso me gusta, así que si les parece vamos rápidamente a buscar unas cuantas partidas igualadas y veamos si este mazo de aquí funciona. Nuestro primer contrincante del video del día de hoy es un Búgalo eléctrico rango 10, por alguna razón, como siempre lo vamos a hacer en este canal, les deseamos la mejor de las suertes a nuestro primer oponente, 55 y un par de caracteres que ni mi madre sabe leer, así que venga empezamos, quitando este 7 y quitando este 6, bueno pues me quedo con el 7, ¿qué más da? Me gustaría quedarme con la no radical porque tiene muchísima salud y contra Búgalo que usa electrorayos y estas cositas, cositas, quizás sea bastante útil. Tiene que vale la pena quedarse con la no radical, desgraciadamente empezamos con el peor truco de superpoder del mundo, más espora, cómo no, pero bueno, ojalá no empiece súper agresivo nuestro oponente y si ese es el caso, pues nosotros no sufriríamos tanto entonces al final del día. Siempre jugamos corazón floreciente al inicio para pues hombre que funja como un anzuelo de electrorayo, truco de superpoder único, en este caso ha sido contra no puentista, así que como les dije, es bastante similar a un cortador de quesos y hay mucho control que llevamos de juego temprano porque pues básicamente la mayoría de las cartas del bando de los zombies que me hacen muchísimo daño pues son baratas. Pongo por ejemplo al timador de gatillo rápido, profesora de aerobics, doctor espacio-tiempo, no hace mucho daño, pero robo de cartas y el tipo es muy duro, así que pues hombre evidentemente vale la pena. ¿Será ardillero? No me lo digas. Oh my god, ok, así que a tener cuidado con la no radical, supongo. Muy bien, grande la reencarnación mientras tanto dándonos brujas avellanas que son súper útiles, ya lo sabemos. Ay, ay, ay. Bueno, y empieza, empieza la diversión. Oh my god. Doble sin alma. Bueno, pues vamos con esta, ojalá no tenga tarte frutas explosivas, será mi perdición absoluta. Tal vez no, tal vez tiene electrorayo, fontanero puentista, golosina azucarada. Tampoco me gusta, porque ahora ya no podríamos destruir a ese con el molamazo. Y no tenemos de momento, bueno, de momento estamos sacando puro uno, por cierto. Gaso Z. Tendré que gastármela en, en la línea número uno y ya. Diablos. Pues diré yo que lo vale, hombre. Tal vez, gane el treque aquí. Probablemente va a ir por, yo que sé, bailarines suplentes. Ni idea. Igual, cieno extraterrestre termina siendo muy cruel aquí, pero no tengo otra jugada en realidad. Es hacer esto o morir. Y tiene el cieno extraterrestre. Pues nada. Igualmente lo hubiera usado entonces con, si hubiéramos ido por más espura. Vale, menos mal eso no me activó el bloqueo. Lo cual agradezco. Créalo, ¿no? Bro, deja de jugar, deja de jugar huevos. E historias, por favor. Por favor, te lo ruego. Vale, voy a usar esto aquí. Y creo que de una podría usar también esto. Aunque como el daño a la línea número uno siempre lo vamos a bloquear. Quizá en realidad esto no termina siendo correcto allí. El problema es que si me confío, él puede usar fontanero a cara y otra golosina y ganar. Así que no quiero que eso ocurra. Debo de intentar defender al tipo de la línea número uno. A toda costa. Aún le queda truco de superpoder inicial. Eso no hay que olvidarlo. Tal vez será evaporar y en la línea central. Este no. Ok, así que lo usa en la línea número uno. Bloqueamos este daño. Esto no sé si jugarlo ahora mismo. Diré que probablemente vale la pena. Cuidar nuestra cara puede ser prioritario. Ok, yo tengo bloqueo en cinco golpes y él en dos ya va a obtener uno. Increíble. Increíble, amigo. Pues... Me queda hacer esto. ¿Tendrá risa maníaca? ¿Risa maníaca es la solución a todos sus problemas? Ay, ay, ay. Pues no, pero tiene eso. Al menos nos le faltó un punto más de fuerza. Ah, bueno, pero puede usar bailarines. No, no los tuvo. Dios mío, termina ya mi sufrimiento. Qué molesto. ¿Dónde está este ello de valla? Nunca apareció. Estoy llevando este ello de valla, petaplatra y en ningún momento en esta partida. En estos ocho turnos hemos conseguido uno. O sea, qué asco, la verdad. O sea, qué mala suerte con él. Con las cartas que nos han tocado. O sea, esto ha sido nuestro juego tarde, pero no tenemos absolutamente nada. Muy triste. Ni siquiera mecánica ketchup, que estamos llevando tres copias y nos podría haber venido muy bien en los tres turnos pasados. Es una locura. Pero bueno, qué más da. Igual y terminamos ganando esto, pero es muy peo lo que está ocurriendo aquí. Voy a usar esto aquí. También podrían hacerlo. ¿Qué tal si decido simplemente ir aquí? Puede tener cien extraterrestres. Mejor no jugársela. Voy con esto aquí. Y corazón floreciente acá, porque no creemos que bloquee línea central y obtenga los bailarines suplentes. Veamos qué pasa. Así que sí, tenía área 22. Menos mal destruí ese tipo. Menos mal. Muy bien. Aún no puede ganar aún así en la línea número 4 si obtuvo los bailarines suplentes porque no podían haber avanzado. Pero si obtiene evaporar, lo cual es... Resulta molesto. No mentiré. Pero bueno, en serio vamos a ganar esa partida. Por fin el deseo de vaya. Ya cuando no lo ocupamos. Ya cuando va a tener flamenco iba a ganar. Bueno, también estaba eso. ¿Ganamos? Aún puede tener una respuesta. No puedo decir que llega ganado, pero... ¿Qué respuesta debería de ser? Exactamente Mordisquito. Bueno, pero entonces Mordisquito no lo salvaría de esto. O sea, aún tendríamos un intento mortal. Deben ser dos Mordisquitos. ¿Ganamos? Dios mío, vaya sufrimiento esta primera partida. ¿Se imaginan que ese electrorayo hubiese sido una fontanero puentista? Madre mía de mi vida. Qué difícil ha sido esta partida. En serio. Ah, es que no teníamos ni peta plátano ni de sieve. Vaya, amigo. Y todo el momento, todo el tiempo, el daño nos lo hizo el sin alma en la fiesta de la línea número uno. Vaya tortura. Buena partida, bienjuelo para nuestro amigo cincuenta y cinco. ¡Oh! Qué tortura, en serio. Pero bueno, muy buena partida. Nuestro siguiente contrincante ahora es una Neptuna a rango 20, como siempre. Buena suerte para B. Es doscientos setenta y dos. Empezamos rápidamente. He quitado de momento al menos una Nuz Radical. Me voy a quedar con estos dos y... Bueno, algo que se me olvidó decir, que creo que resulta más que evidente porque estamos jugando con Descibe Solar. Nuestra debilidad son las lápidas, ¿ok? No podemos hacer nada al respecto. Voy a quitar también esa gasoceta. Vale, me quedo con esto. Otra vez más espora. Bueno, el juego siempre conspirando contra mí. Ya sabemos. Pero bueno, si pudimos ganar la primera partida sin un truco de su cuerpo inicial bueno, ni siquiera tierra quemada, pues probablemente esta partida tal vez la lleguemos a ganar también, ¿no? Aunque es Neptuna y Neptuna usa lápidas, el contra definitivo de Destello Solar, pero... Pues, hombre, igual y podemos hacer cositas. Ok, primero golpe, ella sacó un 3, es que era obvio. Y que por cierto, también, o sea, el bloqueo de la partida ha pasado una locura también, o sea, es que es increíble. Pero bueno, al menos en esta partida sí empezamos con Peta Plátano y Destello, así que... pues mínimo vamos progresando, ¿cierto? Así que pasó turno 2, lo cual es muy extraño porque usualmente Neptuna ya jugaría... ya habría jugado para en este entonces 3.000 lápidas. Pero bueno, de momento nuestra corazón floreciente ya es un 4-2, lo cual es bastante bien. Bueno, bastante bien, bastante bueno, más bien. Una ta ta ta... Ok, así que empieza con Tesoros Escondidos, ganó una carta legendaria ya... Y... Ok, juega ese también... Así que ya consiguió dos cartas legendarias... Eso me asusta, me preocupa un poquís, pero bueno, de momento le quitamos a este tipo porque no podemos negar ir a por 15 puntos de daño, o sea... La verdad vale muchísimo la pena esto. Y ahora tenemos en juego un 5-2 en turno número 4 que, hombre, hemos pagado 1 por esto, o sea, la verdad es que es increíble. Ciertamente increíble. Ok, así que obtuvo zombie encargado, de zombie encargado, nada mal. Nada mal. Es que me gustaría ir por este... Esta no es radical ahora mismo, pero también por otro daño en la línea central. Diablos, es que me gustaría bastante. Igual ganaré el trueque, ¿cierto? Dicha carta. No lo sé, amigo. Igual probablemente bloqueará ese daño. Nada, mejor juego en curva. Ereco no es radical en la línea número 2. No defenderé al tipo de la línea número 4 porque puede que ni siquiera esté llevando ningún mostacho en su mazo y además está cargándonos el bloqueo en el tipo en la línea número 4 también, por lo tanto muy bien en ese aspecto. Me preocupa mucho que el siguiente turno vaya a poner un kawai del espacio en la línea número 2. Esto va a doler mucho. Pero igual no tanto porque solo golpea dos veces, ¿verdad? Así que no creo que vaya a ser en realidad kawai del espacio. Quizá pone otra cosa que no sea tan... tan... peligrosa para nosotros. Tal vez sí. que sabemos. Jugaré a... esta gasoceta en la línea número 1. Un montón de daño así que no puedo... no puedo decir que no. Así que esa es una inversión gigantesca nada más le queda un cerebro aquí. Puede usar bomba de humo. Reactivar ese tipo pero... Igualmente 11 puntos de daño. Son 11 puntos de daño y quiero decir si hubiese sido un puntito más de daño el que hubiese tenido el corazón floreciente en la línea central esto hubiese sido mortal garantizado. para este turno número 6 pero bueno. Bueno igualmente no garantizado porque quién sabe igual tenía bajo la manga un... un... ¿cómo se llama? Ok mi pregunta es ¿cuándo va a defender la línea central? No la va a defender nunca. Ok bueno igual podríamos ir por el... por el mortal garantizado ya es muy XD ¿cierto? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer amigo lo siento vale y a este sí ya lo voy a defender porque pues hombre tres puntos de daño ya no es tanto cargador de bloqueo créelo o no vale bien veamos qué ocurre quedan dos cerebros ¿qué puede hacer? Hombre truco de superpoder inicial no nos lo ha mostrado ¿o ya? Ah no sí con eso reactivo al tipo ¿verdad? Ok entonces no nos ha mostrado el truco de superpoder que obtuvo el bloqueo pasado sí creo que eso es lo que no ha pasado así que puede tener poseído delfinado octomascota pero tendría que tener bomba de humo sí o sí siempre para evitar mortal garantizado aquí porque solo con un truco de esos delfinado o la octomascota no lo va a lograr aquí tenemos mortal nosotros el siguiente turno así que no sé qué está planeando ni siquiera vi en realidad si el señor de la guerra intergaláctico que jugó el turno pasado fue lo tenía él en su mano o si fue una de las cartas que obtuvo del de los tesoros escondidos que nos faltó ver una en ese caso o dos y no la llevaba en su mano pero bueno en su mazo perdón como sea bueno partido bien jugado entonces para nuestra amiga neptuna que hombre no mentiré estaba llevando un mazo muy malo o sea creo que llegamos a ver como tres cartas que estaba llevando en su mano de manera perdón en su mazo que manía de manera natural cierto estaba el somiencargado el tesoro escondido y el cementerio y de que ya porque no recuerdo aún si el como se llama si el señor de la guerra intergaláctico lo estaba llevando en su mano o perdón mazo porque estoy confundiendo diablos este o lo obtuvo del tesoro escondido pero bueno nuestro siguiente contrincante es un gigante costanó olvido rango 32 muy buena suerte perdón 33 muy buena suerte para youtube chan bueno no necesariamente youtube y griega t chn hay venga el mulligan me lo quedo así está perfecto por fin empezamos con truco de superpoder único el hecho de que mínimo ya no haya sido este como se llama más es por ahí es un ganar ganar siempre para nosotros aquí voy a jugar a corazón floreciente en la línea central porque probablemente irá la lápida del siguiente turno en esa línea y si no pues hombre igualmente vamos a destruir este tipo con el de cibio vaya en este turno número 2 así que no es lápida no de momento vale tenemos entonces el 4 para el siguiente turno así que vamos a destruir esto con el truco de superpoder único sigue sin ser preocupante el tipo de la línea número 2 será nuestra prioridad si solo si llega a jugar una lápida y pues de momento turno número 2 no la jugó ya saca doble 3 lo cual resulta un poco molesto pero bueno nosotros hemos sacado doble 2 así que pues ni tan mal tenemos una muy buena configuración ahora que podría ser 2 más 2 pero también tenemos más radical y ciertamente aún no es preocupante insisto el tipo de la línea número 2 así que voy a seguir ignorándolo si va por luna de hielo entonces en la línea central puede que dicho tipo termine activándonos el bloqueo porque no defendimos al tipo de la línea número 2 así que genial y supongo que en todo caso siempre diablo sacó doble 1 que es suertudo bueno entonces siempre vamos a tener que usar entonces aquí 2 más 1 supongo oh rayos si que tuvo buena suerte nuestro amigo válgame dios ok así que será 2 al 2 o bueno 2 al de la línea número 2 y 1 más 2 al de la línea central lamentablemente con este tenemos que gastarnos 2 cartas lo cual resulta muy molesto pero pero que valga la pena pues termina siendo el caso cierto porque la línea central termina matando a este tipo bueno ahora no porque va a teletransportar algo y resulta ser ese ok bueno terminamos destruyendo a ese pues ni tan mal tampoco no mentiré lo que si es que claro contra gigantacus la mayor parte del tiempo siempre te llevaremos la desventaja de cartas pero no pasa nada amigos igualmente tengo fe no se que va que va a ser aquí turno número 5 que lo pasa estoy pensando en gorro pensador y estoy pensando en que va a teletransportar algo porque ningún gigantacus pasa turno número 5 y ya está o sea se va feliz de la vida voy a sobre escribir este entorno para que no teletransporte nada aquí y esto lo que haré esa es nuestra prioridad aquí y en efecto ah de hecho si cierto tenía un teletransporte que el pasado había costado 0 verdad bueno pues muy bien entonces ok así que excavador de tu más confundido así que cura el tipo de la línea número 4 y no sabemos dónde está qué cosa pero está bien hombre si esa es la forma en la que se gasta el tipo y no reactivando un poco que es más preocupante o un criolleti que es mil millones de veces más preocupante pues feliz me voy diré yo vale tenemos que siempre afrontar la línea central desgraciadamente aún no tengo mis condiciones de victoria que aquí ya me vendían súper bien y counter definitivo a destello solar así que pues GG ¿no? pues GG amigos o sea no hay mucho que podamos hacer respecto a esto saben que es lo más molesto que lo está llevando en su mazo así que ¿qué puedo hacer al respecto? literalmente es el counter por excelencia de destello solar o sea el tipo que no puedes destruir nunca que si lo haría lo haría ¿cómo se llama? bueno aquí tengo que usar esto desgraciadamente bueno no necesariamente de hecho muere con peta plátano lo haría la carta esta ¿cómo se llama? las uvas de la ira pero no las no las hemos conseguido y no tenemos tampoco una bueno y se oscribe el entorno bueno portal garantizado entonces bueno partido bien jugado para nuestro amigo Gigantacus ¿qué puedo hacer respecto a esto? absolutamente nada antes lo digo antes me ocurre el counter definitivo de nuestro mazo al igual que de cualquiera de destello solar son las lápidas y justo no sale el tipo que siempre se la pasa en una lápida mejor no me meto en discusiones ay ya ya y solo diré que ha sido demasiado conveniente que nos hayamos enfrentado a ese tipo porque encima lo llevaba en su mazo mínimo fue un mazo es que ni siquiera fue un mazo original o se estaba llevando al mismísimo doctor espacio tiempo así que no diré nada más nuestro siguiente contrincante es un aplazado rango 34 muy buena suerte para Grizzly Gobler y si para todos los que dicen es que Antonio no puede aceptar una derrota pues si amigo no la acepto ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? no puedes hacer nada al respecto ¿te molesta? pues que bien que bien que te moleste me encanta eso porque al final soy yo el que está jugando el que está grabando esto tú no tú no importas tal cual caja en fin para pa para pa pa ok así que momento ha jugado dos de estos los destruimos sin rechista tenemos mecánica ketchup lo cual es lindo mola mazo para cortador de quesos wow le acaba de tocar o por qué hace turno número 3 lo está jugando bueno de momento hemos respondido espectacularmente a las tres cosas que nuestro amigo Grizzly Gobler diablos que no me tan extraño este nos está jugando así que muy bien por favor no seas ardillero a ver turno número 4 una lápida casas qué piedra es esa zombie cubo de basura a Sumo bueno pues sí está jugando un mazo de deportistas pero con cortador de quesos era obvio que Sumo iba a estar incluido pero bueno está bien mínimo no ardillero que si no hubiera sido nuestra predicción ok eso para para poder atravesar esa línea que estaba bloqueada por mi novia no entiendo por qué hizo eso pero bueno porque sabe que va a bufearlo ahora con esto tiene sentido solo diré que no tiene sentido pero bueno hombre no sé podríamos ir perfectamente con esta aquí para intentar bajarle más puntos de salud al luchador de Sumo y creo que no estaría tan incorrecto porque podríamos esperarnos a que juego traga otro zombie para sacarle más jugo a esta mecánica que he hecho y que por ejemplo ahora sí pueda ganar el trueque en la línea número 4 transformándose en un 4-4 o o no hacemos nada que también podría hacer voy a hacer esto aquí de hecho en todo caso no juegue ningún zombie el siguiente turno en la línea número 2 por ejemplo tenemos igualmente el diente rey león que ya lo podríamos jugar en la línea número 4 así que pues no estaría nada mal tampoco entonces la salud de nuestro amigo Sumo se baja a 2 lo cual aún no lo responde el siguiente turno pero bueno vamos progresando supongo ay ya ya y veamos qué hace ahora nuestro amigo está con 3 lo cual es muy desagradable oh por dios qué está pasando con los 3 ah de hecho es verdad no atraviesa por la nuez radical claro yo lo inventé yo inventé llevar a nuez radical en este mazo cierto ay ya ya bueno pues si juego otro zombie aún así me gustaría ir por este diente rey león pero es que sabemos todos lo sabemos va a bloquear el siguiente daño así que mira por la mecánica que he hecho es suficiente valor este nos curamos por 3 ganamos el truco en la línea número 4 y si no lo bloquea pues igualmente no importa iremos por uvas del aire entonces el siguiente turno si bloquea y obtiene galvanizar puede atravesar en la línea número 4 ok no lo hace menos mal y bloqueamos el daño más grande lo cual es espectacular el problema es que estamos sufriendo demasiado calor amigos míos en fin debilitamos siempre a la chica de la línea número 5 y en este turno número 7 oh de hecho oh my god vayos y tibernador en la línea central pueden ser bastantes cósticas que nos interesen ¿verdad? vale pero no vamos a ir por esto aquí porque va a usar seguramente otro hacerse viral y esos hacerse virales están siendo muy molestos la verdad nos están destruyendo la vida completamente y aquí de nuevo si bloquea puede obtener oh my god ahora ya no vamos a poder destruir ese tipo bueno como sea galvanizar exactamente no menos mal el problema es que el siguiente turno morimos por otro hacerse viral en la línea número 5 lo cual detesto pero pues que podemos hacer oh ni siquiera donde estoy el valle nada oh vaya otra vez esa cosa bueno otra vez esa cosa vale entonces siempre es esto en la línea central y esto lo que haré aún podemos bloquear el daño en la línea número 4 si si perdón el daño en la línea número 5 y es que nos mata eso pero es mortal ahora para nosotros porque en la línea número 4 va a destruir a la a la a las uvas de la ira y no pudo aumentar la salud del tipo en la línea central para tener un intento el de mortal así que buena partida bien jugado para nuestro amigo glisly gobbler ay 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 este mazo que nos llevaba super agresivo menos malo pudimos tolerar todo hasta este turno y obtener mortal gracias exactamente a nuestras condiciones de victoria uvas de la ira y diente rey león vaya por dios muy buenas partidas que estamos obteniendo hoy ay 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 muy bien y para nada igual de sencillas a comparación a las partidas con las que jugué este mazo en directo ese día en twitch porque las partidas en twitch estaban siendo muchísimo más fáciles se los garantizo con mucha diferencia y en este caso no sé si será por la hora estamos enfrentándonos a todo a todo cosas buenísimas o quizá me estaban snipeando en twitch habían votado a que a que si iba a ganar todas las partidas y estaban snipeando con mazos malos se imaginan que eso sea que ese es el caso y que en realidad este mazo es una basura ay me encantaría bro bueno nuestro siguiente contrincante es un super tenemos rango 20 muy buena suerte para como sea que se lea el nombre de este oponente que se va a desconectar ah bueno pues pues adiós no adiós amigo adiós amigo ying yang ying yang yung venga siguiente hombre también hay cosas que podemos hacer este con este mazo que es cambiar la condición de victoria o sea tal cual llevarla otra cosa astrovera y es la magia que tiene mambo número 5 siempre que o sea mientras el control esté presente y solo cambies las condiciones de victoria va a funcionar que hemos hecho un millón de variaciones con mambo y y ha funcionado la mayor y la mayoría porque lo intentamos una vez con vampiritos no funcionó y descubrimos desde ahí que las condiciones de victoria deben de ser caras el control es el único que debe de ser barato de 1 del turno número 1 al 5 y a partir del 5 condiciones de victoria para todo mundo ay 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 en fin nuestro siguiente contrincante es un super cerebros perdón esto es rango 32 muy buena suerte para Patrick Star y caracteres extraños Patrick Star ying yang yung básicamente patricio estrella venga nuestro amigo roba dos cartas entonces en turno número 1 juega telepatía nosotros vamos a cara por 2 puntos de daño y el como siempre saca 3 porque no pudo haber sacado un 1 ya saben como va esto y pues nada turno número 2 no juega nada lo cual me resulta extraño probablemente va a usar telepatía perdón telepatía ah pues no escribo se le iba a decir teletransportame alias cadete espacial pero no saco otro 3 yendo nosotros por 3 puntos de daño nuevamente era predecible entonces tiene la rampa veamos a que rampea nuestro amigo ah doctor espaciotiempo super novedoso diablos ayayay ayayay amigo ying yang yung vale pues siempre acabamos con el tipo de el suelo porque se puede atravesar en el suelo con base laser alfa o este pues básicamente nada es eso verdad y pues no queremos así que le permitimos la carta afortunadamente nosotros si sacamos un 3 también y el adivinen que saca otro 3 no podía ser de otra manera muy molesto ya usa superedor en ese tipo ojalá sacar otro este y vaya no pero muy bien la verdad este obtenemos esto ojalá no sea criollete ojalá amigos míos voy a usar esto y no voy a usar de hecho el petaplátano este turno aún porque quiero garantizarme que el petaplátano va a destruir al doctor espaciotiempo siempre así que si es criollete muy desagradable pero bueno veamos que ocurre ojalá si congele a no pues decide él congelar al platillo manzana esto por cierto si lo está llevando en su mazo verdad si de hecho no lo puede obtener porque es colosal ojalá entonces no use aquí el color de tu más confundido no son más lápidas más diversión tendré que usar esto contra el criollete y esto aquí vale menos mal no uso aquí otro criollete lo cual se agradece bastante tendrá oda no pero eso es muy bueno para él dios mío la ventaja de cartas de este tipo es una locura una locura absoluta pero bueno mínimo acabamos con el mayor de nuestros problemas en su momento ahora nuestro problema es el sombo de coste 8 que obtuvo de multiplicación por 3 pero bueno tal vez no fue esa carta tiene otro doctor espacio tiempo rebota a mis subas de la ira de manera que tendré que pagar por esta carta de nuevo lo cual detesto pero bueno incremento el daño nuevamente ojalá bloquear y obtener no ni siquiera bloqueamos el bloqueo no existe pero nosotros lo había olvidado ojalá haber obtenido bloqueo y más espora ese ha sido muy bueno bueno también considerado mi suerte probablemente las setas habrían acabado en la línea número 1 y en la línea central exactamente verdad de esa manera nos hubiéramos quedado solo con la seta en la línea número 1 y ya está ay amigos míos bueno pues que hacemos pues diré yo que vamos con esto por ejemplo aquí honestamente ni siquiera yo sé qué hacer diré que esto en realidad responde al Somiditrón Cervatana y vamos por 4 aquí y 1 al Gallo de Fuego veamos qué ocurre ahora simplemente la ventaja de cartas no la podemos frenar cual es muy molesto y vamos aquí a irnos tiene condición de victoria Corsario Zombot bloqueamos este daño obtenemos lo más útil menos mal el problema es que la línea central se va a transformar en un Zombot en el siguiente turno por salto evolutivo esto no es tan útil que digamos en este turno pero puede servir puede servir de algo de hecho lo tengo que usar si queremos ganar esta partida lo tengo que usar de hecho veamos qué ocurre de hecho se queda 8 así que esto aún no gana pero pues ni tan mal ¿verdad? aún se puede intentar ganar que lo ocupamos nada de hecho es mortal garantizado por ahí ah no aún no oh por favor acabador de tu más confundido please pues no Zombot y exactamente ataques extra bueno al menos la no es radical este impide los ataques extra bueno así que no fue salto evolutivo pero igual igualmente ocurrió el Zombot en fin aún podemos sobrevivir no de hecho es mortal garantizado siempre vale pues buena partida bien jugado para nuestro amigo Patrick Star ay 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 muy molesto en realidad el robo de cartas que tuvo de multiplicación por 3 exactamente esa fue nuestra perdición en el momento en el que tiene la ventaja de cartas y todas esas cartas están abaratadas en un cerebro exactamente por el doctor espacio-tiempo, no hubo absolutamente nada que hacer, pero bueno ah, y también estaba llevando lápidas, así que counter a nuestro mazo, en fin es que simplemente no podemos encontrar un rival que no esté usando lápidas, verdad, para poder ganar con nuestro mazo, una pena pero bueno, que puedo decir siendo emparejado contra counter siempre, desde el principio de los siglos, amén nuestro último contrincante del video del día de hoy es un zombie de infinito, rango 32 muy buena suerte para yin yang yun 2 rápidamente empezamos esta partida con esta mano inicial y bien, empezamos con más espora, excelente excelente, fantástico, que igual responde a su truco de superpoder único, verdad está y saca las líneas perfectas, nuestra más espora pues empieza con truco de superpoder único nah, estoy seguro de que tal vez uno tal vez una zeta si le pega a los dos homiditos pero bueno, más los dos uno de los dos homiditos pero a ambos es que es imposible ay, tiene esto también vale, pues esta desgraciadamente bueno, ahora de hecho resulta la jugada correcta siempre más espora wow, le pegamos a ambas líneas increíble muy bien de hecho me gusta esto mucho mucho la verdad en este caso hubiera preferido aún así que una de estas setas champiñones hubiera quedado en la línea número 2 porque de esa manera pudimos haber conseguido más bloqueo de la línea 3 o 4 pero no me disgusta para nada lo que ha ocurrido acá aunque lo que sí es cierto es que el problema será ahora usar 3 soles en el siguiente turno necesitamos exactamente obtener corazón floreciente porque si no no vamos a llegar a ningún sitio pero bueno sufrimos 3 puntos de daño más con Diana en esta ocasión diente rey león para nada la carta que estaba buscando esta mecánica que hecho de hecho esa es la carta que me encantaría ver ahora mismo no sé ni siquiera cuál de estas es la prioridad ahora porque qué tan si es carayama entonces esto nos inflige 3 puntos de daño con Diana a diferencia de esto que serían 2 nada más pero por otro lado también podría ser el otro tipo si es carayama podríamos bloquear el daño igual el de esto pero esto crecería dos veces si fuera el otro tipo pero diré que por estadística esta es nuestra preocupación más grande ok muy bien lo he hecho bien muy bien genial perfecto maravilloso así que podemos bloquear obtener un truco de superpoder único no lo hemos usado empezamos con más espora solo les recuerdo solo les recuerdo que empezamos con más espora vale tengo que usar esto si resulta ser carayama ahora sí es mortal garantizado para él de hecho creo que habrá usado esto igualmente no quería usar esto vale es mortal garantizado para él una pena exactamente counter todo el tiempo counter tras counter tras counter tras counter no se puede hacer mucho somos destello solar les recuerdo pero bueno este juego siempre me empareja con counter ya sabemos Antonio ya sabemos EA y si nuevamente lo repito no estoy aceptando estas derrotas así que si te duele si te arde así soy yo y me vale lo que pienses y este video voy a ir a youtube para que te quejes para que te quejes si te duela porque así soy y nunca voy a cambiar así que pues nada no me importa pues nada gente aún así aquí les dejo este mazo a mí se me hace bueno simplemente hemos tenido la estupidez esta suerte de haberse emparejado contra counter un millón de veces este mazo funciona ya lo probé y les garantizo que funciona muy muy bien así que nada de cualquier manera se los dejo y les dejo este video que ha sido mayormente fail quizá pero aún así hemos tenido partidas donde hemos ganado y donde pues hombre hasta la última gota de sudor nos ha salido pero hemos ganado esas partidas así que nos fue bastante bien dentro de lo que cabe por cierto en la última partida exactamente también empezamos con más espor así que más injusto más desventaja no pudimos haber tenido en esa partida además de que estábamos sacando exactamente este todo cartas caras todo ladrillos en donde necesitábamos mecánica ketchup donde necesitábamos nuestras cartas y teníamos la mala suerte de nunca obtenerlas así que pues nada obviamente no cuentan esas partidas para mí pero bueno hasta aquí lo voy a dejar espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy mi nombre es Antirrocer09 nos vemos en el siguiente video y recuerden que el jardín a veces necesita ser podado hasta pronto ¡tum! ¡tum! Gracias por ver el video.